SONTIER FLO Ha sido fácil No ha sido fácil El tener un sueño e ir tras de él No ha sido fácil Que si te arriesgas todo lo puedes perder No ha sido fácil El contraviento y marea pa' poderlo tener Ha sido fácil Pelear con fuerza y creer que no vas a vencer Sé que es difícil llevar el día a día Con tus ideas y buenas melodías Unas son feas, otras son bonitas Pero son tu obra que por ti están escritas En fin, la belleza es subjetiva Y si lo que tú haces a ti te motiva Que no te importe lo que de ti digan Los habladores tragarán su propia saliva En perspectiva Ser lo que quieres es complicado Porque no falta el envidioso que se siente incomodado Que critica lo que hace si el nada ha creado Hater de escritorio que pasa todo el día sentado Si te gusta rojo, así píntalo Que va a ser peligroso, así mílalo Si no lo quieres tocar, pues solo obsérvalo Si lo quieres para siempre con valor, agárralo No ha sido fácil El tener un sueño e ir tras de él No ha sido fácil Que si te arriesgas todo lo puedes perder No ha sido fácil El contraviento y marea pa' poderlo tener No ha sido fácil Pelear con fuerza y creer que no vas a vencer Dudas y dudas Y siempre hay dudas Lo peor de todo es que nunca son tus dudas Porque pa' tu sueño siempre vas a la segura Pero no falta el frustrado que te dice ¿Segura? Vale, yo sé que siempre hay prioridades Es normal, bueno los artistas somos anormales Pero si aprendes a equilibrar todo proyecto sale Mide bien las cosas, acepta cada una cuanto vale Y de vuelta la duda, ¿será lo mejor? Siempre es caso a lo que te grita el corazón Pero si me equivoco y todos tienen la razón ¿De qué vale tener una vida si no lleva pasión? Pero tengo responsabilidades Precisamente resuélvelas con tus habilidades Es por eso que Dios te dio talentos Para solucionar los conflictos que vienen por momentos No ha sido fácil El tener un sueño e ir tras de él No ha sido fácil Que si te arriesgas todo lo puedes perder No ha sido fácil Encontra viento y marea pa' poderlo tener No ha sido fácil Pelear con fuerza y creer que no vas a vencer Te diré a mí por años me lo dijeron Que fallaría y terminaría frustrado Y no hice caso a todo lo que me viborearon Y veme aquí grabando un video emocionado Un artista nunca debe dejar de soñar Que así somos, así vivimos y lo debemos disfrutar Hacerlo te hace feliz A quien quieres engañar Entiéndelo, si Dios te dio alas Es para que fueras a volar Lo que diferencia a un artista de un mediocre Es su sensibilidad Y a ellos les hace falta Aunque no lo noten Tú lo superas con toda habilidad Echa a volar toda tu imaginación Y ojo, es necesario que lo lleves a la acción Porque te daré un consejo de todo corazón Que cumplas tus sueños en tu propia obligación No ha sido fácil El tener un sueño y ir tras de él No ha sido fácil Que si te arriesgas todo lo puedes perder No ha sido fácil Ir contra viento y marea pa' poderlo tener No ha sido fácil Pelear con fuerza y creer que no vas a vencer Bien, M2K Studios Marto en los controles Nes, Nes, Nes en el beat Soldier Flow Dale stop, men